Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, Más Urbano TV, donde encuentras los Más Urbano. Bueno, ya estamos aquí live, por este, no he estado en mi Instagram, yo soy Vicosi, en el Instagram de Vicosi, estoy aquí en mi casa, lo que ven detrás de mí no es una mata de plata, ¿no? Pero por lo menos tiene un look de eso, ¿verdad? Y me siento en Puerto Rico. Quiero, bueno, primero, antes del saludo, ¿verdad? De dar el saludo a la gente que quiero saludo en específico, quiero mis condolencias a las personas que han sufrido, los más que han sufrido por esta cuestión del virus. Especialmente los, quienes hayan perdido algún ser querido o algo así. Quiero también mis condolencias a mi guitarrista y amigo de muchos años, Charlie, Charlie de Jesús, cuyo padre falleció, creo que fue hoy, ¿verdad? Falleció hoy, así que oraciones por él. Y, bueno, lo que quiero anunciarle es que mañana, hoy hay mucha competencia, y yo quiero que la gente, pues, realmente vea, cuando yo tire un live, oigan eso. Eso son tiros, pero no son el estilo de tiros de Puerto de Tierra cuando yo me criaba, eso es que por aquí hay un, por aquí cerca hay un club de tiros. Anyway, mañana voy a estar, bueno, ya vi las condolencias que quería dar, la fe, en cuanto a la fe y toda la actitud que quisiera yo aconsejar, y la manera en que quisiera, las palabras que quisiera decirle, las voy a pensar y elaborar bien, y mañana, pues, eh, tengo algo de eso antes de ir a la música. Eso será a las ocho de la noche, por aquí, por, yo se indico así, y por, por el Facebook de Sonia, por acá, ah, mira, Sonia está allá, eh, el de Sonia Torres. Eh, los que quieran verme de frente, pues, tienen que verme por el Instagram, el Instagram va a estar así, yo voy a estar cantando. Entonces, el de Sonia, se va a ver así, porque ella va a estar al lado mío. Y les tengo una sorpresita, la sorpresa va a ser el anuncio que les voy a dar, porque ya después que se lo anuncie, ya no es sorpresa, ¿verdad? Pero ya que no pude conseguir DJ, los DJs están bien guardados, pues, eh, y DJ Negro ya no trabaja conmigo hace como 40 años. Voy a estar con DJ Pollo. DJ Pollo le está metiendo. Eh, va a estar con su outfit también mañana, o sea, nos vamos a acicalar, porque vi a Ernita. Ernita estaba bien acicalada, eh, en su concierto virtual, y yo quiero, yo no quiero quedarme atrás. Este, no voy a ser como yo si esté, aunque salió en pijama. Pero no es que lo esté criticando, es que, eh, eh, es, bueno, yo si esté en mi pana, tú sabes, no quiero que esté tirando, pero... Es apropiado porque él está en su casa, eh, es apropiado, unas pijamitas, pero no, yo me voy a acicalar, y mañana les voy a cantar a las 8 de la noche, por... Soy Vico Sí, Facebook de Sonia Torres, los quiero como si los hubiese parido. Y, antes de engancharles aquí, quiero agradecerles también por, eh, la gente que ha insistido, la gente que me ha honrado al hacer la petición de que yo haga, de que yo les cante y todo eso. Eh, siempre es una honra, no se crean que... Porque la gente muchas veces me dice, ah, yo sé que la, yo sé que todo el mundo te dice lo mismo, pero quiero decirte que, que tus canciones, este y lo otro. Quiero que sepan que no... A veces uno tiene prisa y, y parece ser que uno no quiere escuchar la gente o algo, pero... Siempre que, que dicen algo así, donde honren mi música, que, que por cierto, pues, especialmente cuando es, con letra de peso, para mí siempre es una honra, ¿ok? O sea, no crean que es algo como que molesta o algo, eh, al revés, todo ser humano le, le agrada, ¿no? Que, que den, que le den crédito en lo que hace, si es bueno, eh, sea por ego, sea por lo que sea, como es, es agradable, ¿no? Este, eh, lo aprecio, lo agradezco, y, pues, me inspira, más que nada, pues, ustedes, pues, en sus peticiones y, y en ese tipo de honra, pues, me, me, me inspiran a hacer el, el... Porque ustedes saben, los que me conocen bien saben que yo no, es difícil que yo me tire a, 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 por ejemplo, a los que estén haciendo muchos artistas a la vez, eh, por, eh, por, eh, por internet. Eh, yo, yo no soy de los que tiende a tirarse a hacer, a hacer lo mismo, y no porque lo vea malo, simplemente soy así, pero yo creo que amerita, creo que vale la pena, eh, en estos días, especialmente todo el mundo encerrado, so, quiero cantarle quizás una que otra canción que muchos no conocen, ¿verdad? Que a lo mejor en Latinoamérica la conocen, pero en Puerto Rico no, eh, y, bueno, y eso, eso es lo que hay con DJ Pollo, mañana, eh, con la manejadora Sonia, eh, pero... La gente está pidiendo canciones, y hay una inquietud, hay gente que está pidiendo éxito, pero hay gente que está pidiendo canciones que nunca has cantado. Pues, eso es lo que le estoy diciendo, por eso... Que nunca has cantado. Sí, eh, ve, precisamente Sonia me dice que hay gente que ha pedido canciones que nunca he cantado, eh, ahí el asunto, o sea, tengo una que otra cosa chévere, todavía, para, para, les confieso que todavía tengo una inquietud, porque yo soy bien exigente y me gusta, las canciones nuevas, me gusta darlas, hacerlas escuchar por primera vez, cuando están, por lo menos, bastante ready, ¿sabes? Como, eh, como, eh, no sé, parece una cuestión ya de, 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 orgullo de artista, ¿verdad? Digamos, pero, son especiales, son buenas, y a lo mejor se las cante mañana, en el pianito, eh, y, ah, y bueno, y, lo que vamos a hacer, básicamente, es un karaoke, me puse a chequear en YouTube, y, y, me sorprendió, algo que no sabía, que había tanto karaoke, que vi cosí, en YouTube, muchas canciones instrumentales, y eso es bueno, porque eso me da, la banda está guardada allá en Puerto Rico, eh, así que, bueno, mañana nos vemos, mañana, estamos en esa, y, antes de despedirme, quiero, aquí, presentarles al individuo que va a estar, videoqueando conmigo mañana, el, el pollo, DJ Chicken, le dicen, DJ Chicken, que ustedes creen, mira esta cosa, mira esta cosa, mira esta cosa, rinda, ahí, ahí donde ustedes lo ven, está leyendo, él está leyendo, pues, puede decirme los mensajes, es mi pollo, a qué hora vamos al, a las ocho, mañana a las ocho pm, mañana lunes, mañana lunes, a las ocho de la noche, por, el Instagram, soy, y, digo, sí, y, espérate, espérate, ¡Hey! ¿Cómo están, amigos de Instagram? Espero que la estén pasando bien en sus casas, por eso, el coronavirus, me estoy cuidando, hoy también había un party tremendísimo, y se tuvo que cancelar, qué lástima, quería un poco de perreo, jeje. ¡Hola, Woody! ¿Cómo estás? ¿Vas para Cabalgata? ¡Distancia, amigo! El coronavirus anda por los aires, ¿qué pasa? ¡Uh, cierto, hay que tomar distancia, pero ya estoy bañadito! Estoy limpio, te lo juro, Woody, me acabo de lavar mi carita con agua y con jabón y mis patitas. ¡A tu casa! ¡Métete en tu casa, perro! ¡Métete en tu casa! ¡Uy, qué agresivo! Estás aico con eso del virus, me voy para casa. ¿Esta cuándo estará esto? ¡Merdito, señor! ¿Esta cuándo estará esto del pinche hijo de puta coronavirus? ¡Woodie! ¡Se acabó el papel de toilet! ¡En Sam's! ¡Y en Walmart! ¡En Econo! ¡Imposible! Si yo acabé de comprar 40 rollos hace unos minutos. ¡Vaya, Woody! ¡Cuántos culos tienes! ¡Hay que precaver, Stinky! No se sabe lo que pueda pasar con ese virus mortífero. ¡Pero cómo ahora me lavo mis nalguitas! ¡No pude encontrar en ninguna parte! ¡Tranquilo, Dinosaurio! ¡Tengo todo bajo control! ¡Boss! ¡Hola, Boss! Dime qué encontraste. Estuvo puñetero, amigo, pero te pude conseguir tu sanitizer y el papel de toilet. ¡Oh, gracias, Boss! ¡Tú siempre tan valiente! Y dime, Boss, ¿dónde está la mercancía? ¡La quiero ahora, maldita sea! Alguien tomó mi 40. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Boss! ¡Suscríbete! ¡Boss! ¡Se abrir! ¡Boss! בס causa! Gracias. 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 negrito y se tiene que bloquear. Un saludo a toda la gente que está ahí también, en el exilio. Pandemia. Señor. Dime. Sí, hombre. ¿Con este o con el tuyo? Ah, sí. Es como el mejor. Si no nada, no va a ir haciendo pensiones, ¿está faltando ya la coma? Como que no, la hostia. Aquí estaba sin vivo. Como que entré ahí. Ah, que tos tan bravo. Ven tu cara. Te lo digo que si tuviera fiebre, estaría preocupado. Ay, no. Ya, listo, listo. Ahora sí. Uf, tengo un montón. Un abrazo hasta la gente de España. ¿Quién se reporta desde España? Italia. China. ¿Quién hay por ahí? Uy, estamos aquí a entrenar. Soy malo para mentir. No, en serio, en serio. España. Ey, Madrid, Madrid, Barcelona, España. España. A ver, a ver, a ver. Uf, no, 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 no. Bueno, yo no sé ustedes, pero ¿quién se imaginó alguna vez estar en esta situación, no? O sea, no por nada. Pues yo estoy acá en la Casa de las Afueras de Medellín, que pues tiene piscina, tiene jacuzzi. Ya, eso es toda la diferencia de estar, digamos, que en el apartamento de Medellín, normal. Puedes ir a nadar y meterte en el jacuzzi. Acá estamos un amigo de España, se llama Rubén, Carolina y yo. La verdad, con todos los que he hablado, parece como una película. Resident Evil, continuó que salgan zombies, pero el resto yo no me imagino estar en algo así. Eh, hoy fui al éxito, una señora, me acerqué como menos, un poco menos de un metro, sin, sin querer, ¿no? La señora se asustó. No sé si fue por, por, por mí, pero me dijo, hey, por favor, dos metros lejos de mí. Y yo me sentí como que, pero la entendí, no me enojé, no me enojé. Pero me sentí como que, wow, ¿a dónde llegamos? De verdad, me sentí muy bueno, me sentí como, como el fin del mundo, ahí como que, la purga. Eh, ¿qué más? ¿Qué más les puedo contar esas semanas? Yo llevo, hoy es mi séptimo día ya acordado, eh, y... Veo gente, mira que hay gente impresionante, esto es increíble, hay gente caminando, y bueno, son tres personas, es algo impresionante. Como que el, el, el de Dinotinto no se, lo tiene alejado. Ah, bueno, no, ya se acercaron. Pero bueno, es así. Mis amigos de España me cuentan que está muy duro, que se están enloqueciendo, que la policía ya, ya dijo que no podían salir, eh, sino, o sea, como solamente el ejército tiene derecho como a estar afuera. Eh, también todo lo que se ha dicho, pues de, pues como, saben, de las conspiraciones, esto, lo otro, pues la realidad es que, ah, la, nadie sabe la verdad de las cosas, pero hay que afrontar todo como venga. Estamos en esa sociedad, y hay que jugar este juego que se inventaron unos pocos, para poder sobrevivir, sí o no. Entonces, por eso les decía, pues parece como, ah, estoy en el paraíso, tengo sol, tengo todo, pero no es, no es, no es eso. Es simplemente estar acá, no por voluntad propia, todos estos días, sino porque es obligación. Entonces, ahí, ahí ya no se vuelve tan chévere. Acá, se los juro, he tomado licor, eh, un par de días ya tomé licorcito, eh, no es lo que uno, pues, digamos, yo no le aconsejo un ahí, eh, y tomen, tomen todos los días, para que se vayan los días, no. Sino que, pues como que uno le hace el ambiente, yo casi no tomo, pero que te digo que le va dando a uno, le va dando a uno como ese raye, y nos dicen, no, pues vamos a tomar unas copas y, y hablar, y hablar de todo, vamos a hablar de todo. Vamos a hablar de lo que se nos ocurra, y terminamos hablando del coronavirus. Toda la noche, todo el día, no hablo sino de eso, solo hablo de eso. Eh, mi amigo y yo tenemos como una gripa, porque nos quedamos, eh, en el jacuzzi hasta muy tarde, y, pues, no sabemos si es gripa o es coronavirus, estamos un poco paranoicos, pues, menos mal, igual no tenemos contacto con mucha gente, pero, pero así es esto. Uno no sabe si una tosecita ya es el coronavirus, o, a mi mamá no la voy a ver hasta, hasta que, hasta que todo esto se acabe, porque, porque, pues, es riesgoso para ella, ¿no? Eh, yo no, ya no tengo mis abuelos vivos, pero, a todos mis amigos, tengo un par de amigos por ahí que están muy viejos, eh, suegros, tampoco los voy a ver todavía, están muy viejos con mis suegros, eh, y así, eh, me voy a quedar acá, en, en esta casa, todos los días de, eh, la cuarentena, no voy a salir de aquí, eh, miren, les voy a mostrar lo que hacen mis vecinos, miren, los vecinos, yo no sé qué está haciendo, pero, pues, está haciendo algo, que viva, pandemia. ¿Qué pasó? Un, un video, que dice, esta, esta, esta mierda. Yo estoy andando de cuarentena. ¿Vamos a morir? No, 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 calla, calla, calla. Pero, uff, esta cuarentena está, pues, no, o sea, no es algo, como te digo, uno la puede pasar, es, es, que uno nunca pensó que el mundo llegara a esta situación, el mundo entero, porque hay paisas que han entrado en cuarentena por una u otra razón, pero todo el mundo, uff, hoy vi un video que puso Ñejo, que, que los animales están volviendo a la ciudad, unos nos estamos yendo de la ciudad, otros estamos volviendo, eh, por ejemplo, los ciervos, eh, no, pues, un montón de animales que, pavos reales en Madrid, tío, ¿sí viste? Pavos reales en Madrid, en las calles, en las calles, la pregunta es, ¿dónde estaban antes de, ah? Delfines en Cartagena, sí. Y Venecia, allá está, el agua que viene. Entonces, con ese, uff, todavía no es. Y no hay prepagos en el Lleras, tío. ¿Ah? Síguese, síguese, aquí se escuchó. Qué porquería. Ay, Dios, es que no hay prepagos en el Lleras. No, pero, así es, no, así es. Debe ser muy duro, por ejemplo, para un oficial de tránsito estos días, sin, sin gente a qué partir. Ah, ¿qué, qué ha sido? No, pero de verdad que sí, les voy a mostrar un poquito de la vista, y no sé si alcanzan a ver, Medellín, totalmente vacío. Bueno, miren, acá, por ejemplo, acá, bueno, acá en el fondo, que les decía, estos edificios del fondo del fondo no se veían por la contaminación que tiene mi ciudad. Debido, pues, obviamente, a todo eso que está pasando, nosotros habíamos hecho algo que se llama Pico y Placa Ambiental, pero, obviamente, no sirvió para nada, ya este aislamiento sí se va a sentir. Yo ya tomé una fotito por ahí, la puse en las historias, y digamos que en el final, en la mitad y el final de esta cuarentena, les iré mostrando también ahí cómo va cambiando la ciudad a nivel de polución y contaminación. Bueno, cuéntenme entonces cómo está la gente de Colombia, ya vi que murió por ahí alguien en Cali, ya murió alguien en Cali y en Cartagena, entonces, hay que guardarse, hay que guardarse. Lo que decía un amigo, bueno, el amigo mío y yo, Rubén y yo, decíamos que si no encuentran la cura ya, o sea, porque ya hay noticias de que encontró la cura, que no sé qué, si no encuentran la cura, igual, esta cuarentena se pasa, nos dejan volver a salir a todo el mundo, mira ese Rubén, es mi amigo Rubén, que está en cuarentena, está a dieta porque está muy gordo. Entonces, estábamos hablando que cuando ya nos dejen salir a todos otra vez, como no hay cura, el virus está por ahí también, entonces igual se vuelve a repetir la vaina, entonces esto va para largo, va para largo, va para largo, cuídense mucho, los quiero, si ustedes quieren que siga siendo en vivos hablando del coronavirus, porque yo no sé de qué más hablar en este momento, me dicen, ah, no, si yo les dije de la polución, me dicen, yo sigo haciendo aquí en vivo, dando mi opinión de las cosas, los quiero mucho, a la gente que me quiere también, gracias, gracias por estar ahí pendiente, voy a tratar de hacer un envío cantándoles también, cuando se, cuando se pase, cuando se me pase un poquito la tos, la tos, no es coronavirus, creo, un abrazo.